Eso, ay ya, ya nada más se puede respirar. ¿Deja de morder? No, no te he tragado, ¿eh? Ay, no. Ay, carajo. Sí, 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 se lo vamos a sacar. Está bien, está bien. Va a sacarse, se lo va a sacarse. Eso. Ay, qué amor. 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 Vamos a estar libre. Ay, perdón. Ay, qué bonita. Gracias que vivas mucho, ¿ok? Qué bonita eres. Qué bonita eres. Oye, hay unos animales que llaman hortas que te piden comer. Pero bueno. Cuídate. ¿Te quieren comer? Ve, traiga el cangrejito ese famoso. Ay, bien contenta. Ay, adiós.